Yo lo único que he oído del senador Armando Guadiana es calificar al presidente de la República, hablar de los errores que ha cometido el presidente López Obrador, cuestionar la obra del aeropuerto Felipe Ángeles, cuestionar cuando estuvo el presidente en la mina del Pinavete diciendo que solo estuvo tres minutos, cuestionar el tema del litio, cuestionar, cuestionar, cuestionar y cuestionar. Y por otro lado una relación de compadrazgo, de afinidad, de amistad con Rubén Moreira, con Miguel Riquelme, con José María Fraustro, con Manolo Jiménez, con la senadora Xochitl Galvez, con varios enemigos de la Cuarta Transformación. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a defender la Cuarta Transformación alguien que coadita con los enemigos y adversarios de la Cuarta Transformación? Pues bien, nada de eso se tomó en cuenta por parte de la Comisión de Elecciones.